Hoy quiero hacer un comentario que no tiene nada que ver con salsa Sino con la batalla que se está dando entre el canal del chileno Germán Garmendia Hola soy Germán Versus una compañía de youtuber que se llama Badabun Bueno, ahora se están disputando quién va a ser el canal con más suscriptores de habla hispana Sol Germán actualmente tiene 37 millones y Badabun me parece que está con los 36 millones Bueno, resulta de que Badabun no se ha hecho de muy buena fama porque esta empresa ha jugado mal Ha sido bastante chueca con algunos youtubers Le ha robado videos o incluso ha hecho videos insultándolo o difamándolo Como el caso que tuvo con Dross Donde lo acusó de ser falso e incluso lo insultó de pedófilo y otro insulto bastante fuerte Y a otros youtubers los ha amenazado con demandas Incluso ha enviado correos Con amenazas de que si no retiran tales videos harán acciones legales Entonces esta empresa me parece una empresa bastante mafiosa en su manera de actuar Y bueno, mucha gente se está uniendo a una cruzada de apoyar a Soy Germán Suscribiéndose al canal para que siga número uno Esto ya se ha hecho viral Hay mucha gente en distintos países que está apoyando a Soy Germán Incluso está pegando letrero Está haciendo videos a favor Y bueno, como este es un canal pequeño Pero como es chileno Quería también dar apoyo a mi compatriota Haciendo este video Bueno, invitando a la gente de este canal A que se suscriba al canal de Germán Garmedia Que se llama Hola Soy Germán Para que así podamos ayudar en esta batalla Aunque yo creo que igual es difícil Porque es una empresa Una empresa que trabaja con un equipo Y busca videos virales y otras cosas Bueno, eso amigos Solamente quería unirme a esta cruzada Porque como todo el mundo lo está haciendo Dar mi apoyo también al canal de Hola Soy Germán